No hay nada mejor que llegar a casa y podernos dar el gusto de prepararnos algún aperitivo para disfrutar mientras pasamos un rato en familia, vemos una película o simplemente nos disponemos a descansar. También seguramente te ha pasado que se acerca el fin de semana y deseas romper la dieta un poco y así poder disfrutar de los placeres de la vida, pues precisamente para ello, chiles y cereales servín te traen una extensa variedad de dulces y postres de todo tipo para que complazcas como se debe a tu paladar. Sí, tenemos botana, lo que son machos salados, bueno cacahuates, nosotros le llamamos machos, salados, enchilados, chícharos, garbanzos y todo eso viene en una que es revuelta, le llamamos botana surtida. Tenemos también lo que es mango enchilado, por ahí para quien le gusta más lo picocito. Tenemos durazno y piña y todo eso en amibas también. Se acerca también el domingo, sin duda alguna el día más importante para muchos hombres y seguramente tu marido, hijos o sobrinos no serán la excepción. ¿Qué tal sorprenderlos con una deliciosa botana después de la comida? Puedes lucirte y pasar un agradable domingo familiar probando los deliciosos productos que solo en chiles y cereales servín podrás encontrar. Así que no esperes más y ven y surte todo lo necesario para este domingo de Super Bowl. Churros duros también, las salsas, contamos también con lo que son papas, papas fritas, eso es un nuevo que acaba de llegar. Pues los invitamos aquí a chiles y cereales servín para que se den una vueltecita a ver qué les hace falta. Ya lo sabes, chiles y cereales servín está completamente a tu disposición. Si tienes planeado un postre o antojo en especial, su equipo de trabajo totalmente preparado y servicial te dará las mejores opciones para llevar a casa. Además recuerda que por si fuera poco, la calidad y los precios que aquí te ofrecen son totalmente inigualables. Con imágenes de José Luis Rodríguez para Tardes de Café, Berenice Maldonado.